¿Te podés apurar, por favor? Sí, 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 pará. ¿Qué pasó? Mirá, Alejandro. Ay, no, que se rompe. Si estos fueran aros de buena calidad, estaríamos corriendo por Juan B. Justo. Pero como seguro que te los regaló tu novio, se rompe. ¿Se rompe? ¿Vos querés que te caiga trompadas? Intentá, intentá. Pico. ¿Qué? Ay, pará, 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 pará. De casualidad. Usted es corpiño con aro de metal. ¿Vos pensás que yo me voy a quedar en tita para salir de acá? ¿Tenés? Bueno, ¿es eso o la bebida de mi cinturón? Dale, Paula. Paso. Date vuelta, dale. Date vuelta, Paula, dale. ¡Paula! Dale, Intenta. Te ha roto el cierre. Te va a doler.